Doghouse Record Yeah Esta es laica De la casa Doghouse Record Enseñándote una nueva forma de practicar el sex En la discoteca O donde quieras Sex sobre la ciudad Dime si quieres diversión Ven Y déjate llevar Contigo quiero practicar el sex Ella de tu sex Sabre natural Ella quiere experimentar El sex Salva animal Salva ni bestial Ella de tu sex Sabre natural Ella quiere experimentar El sex Salva animal Salva ni bestial Ella se suelta el pelo Baila sensual Me tiene loquito con su cuerpo escultural Guay guay Me motiva hacia la pista a bailar Y por encima las ganas Ella no la puede avanzar Movimiento sexy Lento Violento y crazy Tranquila que esto solo es lo basic Entonces no te apures Que esto acaba de empezar Dale quítate la ropa Y vamos a hacerlo A lo sobregatural Te voy a enseñar Te voy a enseñar en la cama a jugar Y yo se que tu Que es mas y mas y te voy a llevar a jugar Sin tu Te voy a desahogar esas ganas que tienes con actitud Échate pa'ca Lo vas a disfrutar Ella le gusta el sex Sobre natural Ella quiere experimentar El sex Salva animal Salva ni bestial Ella le gusta el sex Sobre natural Ella quiere experimentar El sex Salva animal Salva animal Salva ni bestial Ponte agresiva Móntate encima Mueve las caderas de abajo para arriba Lento Con actitud depravada Se ve que eres malvada Se te nota en la cara No importa porque me gusta cuando tu te alocas Te quita la ropa y con tu body me provoca Mujer Hoy te quiero con placer Dale paso al túnel mami que ahí viene el tren Te voy a enseñar en la cama a jugar y yo sé que no Porque es más y más y te voy a llevar a jugar sin luz Donde pueda desahogar esas ganas que tienes con actitud Échate pa'ca Lo vas a disfrutar Ella le gusta el sex Sobre natural Ella quiere experimentar El sex Salva animal Salva ni bestial Esto es sencillo En la party O de donde sea Vamos a practicar un poquito de ser sobrenatural Ok Te lo enseño Laikara